Charqué, faraón. Este Picasso de muy buenos movimientos, mucha agilidad y muy recomendado para la función. Es un hijo del freno de plata inédito, Juan Pacidiri, que también fue cuarto mejor macho de Palermo. Y su madre, entrerriana Buenatinta, destacada yegua vendida por cabaña la entrerriana, hija del tintillo en la pimienta, una de las mejores productoras de esta cabaña, combinación del amuleto y la Raquel Barranca.